¿De parte de quién? De Henry Sánchez, Contraparte.mx Ah, tus órdenes ¿De dónde me hablas, perdón? Contraparte.mx ¿Contraparte? ¿Cuál es esa? Es el programa de la radiografía que sale de 8 a 9 de la noche con Fabián Gómez de un servidor. Te marcaba para hacerte una pequeña entrevista acerca de esas acusaciones que se están llevando a cabo. No me interesa, nada que tenga que ver con tu medio en el que trabajas me interesa. Corrupto. No. Corrupto. Yo soy Fabián. A ver, ¿por qué no eres hombre? Eres un cobarde. Corrupto. ¿Ya vieron? ¿Qué tal, señores? Es un corrupto de sac. Le saca. Simplemente. Si dijera el peje, le saca. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no? Ahí está en vivo. En vivo para que vean que el corrupto es cobarde. No solamente le gritan y le mientan la madre. Sino cuando uno quiere entrevistar, no me interesa. ¿Qué es eso? Y cuando me buscaba para pedirme favores, ¿qué uno se acuerda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso cuando me quería comprar la editorial de esta empresa periodística? ¿Qué es eso? de este empresa